2000 Heads Con el Cáceres Come on Peti Negros Unidos son Cáceres 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 Bueno, primero darle la enhorabuena Buenas, Prat. El partido de hoy me confirma, me corrobora de que es posiblemente el equipo que mejor esté jugando en la Liga. Bueno, es un equipo muy duro, muy físico y en eso han sido muy superiores a nosotros. Se ha marcado un ritmo defensivo que a nosotros nos cuesta, nos cuesta seguir. Gente muy anticipada en línea de pase, gente muy dura, con mucho contacto. Cuando no se le pita es muy complicado jugar contra ellos y nosotros hemos mantenido un desequilibrio. Ellos no hacían ayudas en situaciones de poste bajo, nosotros llegábamos a la bola a situaciones de poste bajo y nos costaba crear cuando éramos capaces de hacerla llegar. Allí eran muy superiores físicamente, no necesitaban hacer las ayudas y los tiradores hoy hemos sacado tiros liberados pero menos que el otro día y no éramos capaces de meter y cuando a nosotros nos cuesta meter de fuera pues se nos hace todo bastante más cuesta arriba. También ha marcado por la Martínez, ha hecho un trabajo excelente, es capaz de sellar y ganar la posición. A nosotros nuestros grandes les ha costado mucho, sobre todo después de las dos primeras faltas de Roberta Jarabauskas y luego el partido de Josep Franch. El hecho de tener que defender situaciones tácticamente determinadas no significa debilirse de la situación más importante para cualquier defensa que es el uno contra uno. y con él hoy quizás hemos perdido un poco esa responsabilidad y nos ha hecho 30 puntos en situaciones que no debería haberlas hecho. Él es capaz de anotar pero no para hacer 8 triples de 15, que ha tirado una auténtica valoridad. Bueno, en líneas generales es que los dos últimos partidos no hemos tenido una buena lectura, sobre todo del tiempo de juego que necesitamos jugar y nosotros necesitamos jugar muy, 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 muy colectivamente. Si no jugamos muy como grupo no tenemos las suficientes individualidades para ganar a un equipo como Prat y hoy no hemos sido, no hemos sido capaces de ser consistente de nuestro juego colectivo y evidentemente pues hemos llegado a unas cifras que para ganar en casa es imposible que son 60 puntos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos hechos con el equipo o no? No, 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 no porque yo sé en el día a día, en el día a día yo sé lo que trabajamos. Por ejemplo, hoy Rolandas ha jugado lesionado y Nico, la última parte, ha jugado lesionado y estamos ahí muy al límite. Sin embargo, es cierto que tenemos todavía que mejorar bastante. Bueno, es que todo es muy relativo porque parece que las cosas cambian de un partido para otro y somos muy dados a todo ver lo oscuro o a todo ver lo luminoso. Estamos en puestos de playoff y parece que el partido de Valladolid es un mundo y no pasa nada. Se pierde Valladolid, que es un equipo excelente, que yo creo que va a entrar en playoff y hemos perdido contra Prat, que es un equipo que posiblemente con la derrota hoy de Breogán es que pueda estar primero. A mí no me extrañaría que subiese directamente, no me extrañaría absolutamente nada. Yo creo que tenemos que ser un poquito más consecuentes. Ni podemos echar las calampanas al vuelo cuando ganamos tres partidos seguidos y pensar que somos un equipo que vamos a jugar el playoff seguro ni cuando pierdes dos, pues ya que es un desastre y que no se hace nada. Pero hay que tener más calma. Hay que tener calma y llegará el partido de Lleida y competiremos. Y si estamos en la línea de Oviedo o de Coruña, pues seguiremos compitiendo. Pero tenemos una tendencia a ver los claros demasiado claros y los oscuros demasiado oscuros. Y todo esto es bastante más simple. Es un simple juego. 22 tíos en calzoncillos que meten una pelota naranja en un aro que un día entra y otro día no entra. ¿Que podemos hacer las cosas mejor? Por supuesto. Claro que podemos hacer mejor las cosas como cualquier otro. Pero tenemos esa, creo que una mala costumbre de solo querernos cuando ganamos y no querernos nada cuando perdemos. Y eso es un error garrafal que al final nos llevará a que haya una desconexión sin sentido. Se perdió el partido de Huesca con un gran Albert Fontés. Y ahora Andrés Quevicius ha hecho algo parecido por dentro, o sea, dominando completamente la zona. ¿Cómo puede ganar el Cáceres a equipos que tienen este tipo de jugadores? Pues fichando un jugador NBA como Andrés Quevicius, un jugador NBA, porque ha jugado en la NBA y nosotros no lo tenemos. Entonces, una diferencia clara es esa. No hay otra. También es cierto que nosotros nos han pitado una primera falta, creo que a la Bosca, un contacto con la mano en la cadera. Que es un equipo tan sumamente duro como es Pratt. No puede recibir casi 18 o 14. No me meto con el arbitraje, pero ese tipo de faltas a Robertas le condicionan, porque son dos faltas seguidas. Se tiene que tirar un montón de minutos sin jugar, cuando sale ya está fuera de ritmo y nos condiciona a todos. Pero no quiero que nadie lo entienda con una excusa, pero es algo que llevamos arrastrando desde el principio de temporada. Cuando no es a Robertas le toca a Rob y así estamos trampeando esa situación como podemos. Incluso la de Nicolás. A Nicolás se ha acabado el partido en un buen partido. Sí, bueno, Nicolás tiene un tío de carácter y es fácil sacarle del partido. Lo mismo que es fácil que se vuelva a meter. Dudé incluso sacarle en la última rotación, porque ya veremos a ver un pinchazo en el aductor y él quería salir. Y bueno, pero no estaba tampoco en condiciones de poder competir al 100%. Me he dejado llevar por su interés en jugar y a veces que me guío de los impulsos de los jugadores. Niente, por verle algo positivo al partido de hoy, la vuelta de Bolivier, ¿cómo lo has visto de sensación? No sé si querías haber metido más minutos en un poco del partido, ahora lo tenéis acordado. Estábamos hablado de que le diéramos una pequeña entrada para que él se volviera a meter. Él necesita todavía una semana de entrenamiento o más para ponerse al ritmo de los demás en el juego, en todo. Él se siente bien físicamente, pero otra cosa es meterle en la cancha y que él pueda rendir. Para él será fundamental esta semana de meterle en el ritmo del equipo y saber lo que tiene que hacer, porque es que él ha jugado tres partidos y es un jugador muy jovencito, entonces ahora necesita una adaptación. Pero bueno, me alegro mucho de que esté en condiciones, por lo menos ya, de que nos ayude. Pero personalmente el chico lo necesitaba. ¿Y crees que has afectado a que ese partido de entre semana también, el corto espacio, el tiempo y el tiempo para recuperar a la gente? No, ha coincidido tres cosas. Si nosotros en un Valladolid, dos cosas, si nosotros en un Valladolid, a falta de tres minutos, hubiéramos estado, normal, no digo que hubiéramos podido ganar, podíamos haber ganado, no, pero estábamos a cuatro. Pero pierdes de vente. Anímicamente eso lo lo pesa, porque da una sensación, a veces tengo la sensación de que nos falta ese aplomo de estar en momentos determinados en la cancha. No digo carácter, porque hay gente con carácter, pero el carácter bien entendido. El carácter colectivo, aunque sabéis que a mí una cosa no me gusta, a mí no me gustan los héroes, ningún héroe. No me gustan, ni Superman, ni Spiderman, ni el tío que quiere meterlas en el partido. Yo no me gusta el equipo. Y eso nos pasó factura porque creíamos que podíamos competir mejor en Valladolid. Hemos tenido una semana, unos días de entrenamiento realmente malos, sin poder entrenar con todos los jugadores por lesiones. Y este equipo es que es mucho mejor que nosotros, porque cuando ha jugado mejor, son mejores. Han demostrado que son mejores y te ganan. Y no hay que buscar excusas ni historias, es que son mejores. Y por eso están primeros de calidad. No hay más tutía. Es tan simple como eso. Están haciendo un trabajo excelente. Y por eso están ganando. Muy bien. Me parece excelente el juego que hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!